¿Cuál es el símbolo químico de la plata? Aú Incorrecto ¿Cuál es la cuarta nota musical? Fa Correcto ¿En qué departamento del Perú fue ejecutado Atahualpa? Cusco Incorrecto ¿Cuál es el símbolo químico del sodio? N.A Correcto ¿Cuál es el tercer planeta del sistema solar más cercano al Sol? Tierra Tiempo Chicos, han estado muy bien ¿Valió la última? Muy bien Muy bien, felicitaciones 11B ¿Qué significa tu nombre? 11B Es mi apellido 11B ¿Así? No, pero que con el número se ve 11B Qué buena Ahora El colegio Mater Admirabilis Respondió 14 preguntas correctas Y el colegio Santa Cecilia de la Molina 11 preguntas correctas Ahora sí Chicos, deliberen entre ustedes quienes dos se quedan y quienes dos se van Pero se tiene que quedar uno de cada equipo A ver, ¿quién se queda? Dime Se queda 11B Acá ponte 11B Buena elección Y Lu, ponte acá al medio Venga Acá A los dos los he visto, pero clarísimo soy Ya estamos listos para la segunda ronda Y el juego comienza en... 3, 3, 2, 2, 1 1, va, va ¿En qué departamento del Perú se encuentra la provincia de Satipo? Paso Pasamos ¿En qué ciudad se realizaron los Juegos Olímpicos del año 2012? Beijing Incorrecto ¿Cuándo se celebra en el Perú el Día de la Bandera? 14 de Julio Incorrecto ¿A qué cultura pertenece el obelisco Tello? Chavín Correcto ¿En qué país nació el creador del Facebook? Estados Unidos Correcto ¿Quién es el autor de la obra Ñacatita? Pasamos ¿Cuántas sílabas tiene la palabra Mercadotecnia? Cinco Correcto ¿Cómo se le llaman a los animales que nacen de los huevos? Ovíparos Correcto ¿A qué departamento del Perú se le conoce como la Ciudad Blanca? Trujillo Incorrecto ¿Cómo se le llama a la persona que le gusta mentir compulsivamente? Mitómano Correcto ¿Con qué país limita el Perú al Este? Brasil Incorrecto ¿Cuál es el símbolo químico del hidrógeno? H Correcto ¿Cuál es el gentilicio de las personas nacidas en Egipto? Egipcio Correcto ¿Quién es el autor de la obra Paco Yunque? César Vallejo Correcto ¿En qué departamento se encuentra el balneario de Huanchaco? Paso Pasamos ¿Cuántos colores tiene la bandera de Francia? Tres Correcto ¿Cuántas sílabas tiene la palabra restaurante? Cuatro Correcto Tiempo Muy bien chicos En esta primera ronda de dos, los resultados son los siguientes Mater Admirabilis 20, Santa Cecilia 15 puntos Estás a cinco respuestas de Lu Ahora Nos vamos a un último round de un minuto Este es el round que define todo Y el juego comienza en Tres Dos Uno Va ¿Cuál es el símbolo químico del azufre? Paso Pasamos ¿En qué país está situada la ciudad de Caracas? Venezuela Correcto ¿De qué país es capital Lisboa? Portugal Correcto ¿De qué signo zodiacal es una persona nacida el 5 de enero? Acuario Incorrecto ¿Cuántos lados tiene un rombo? Seis Incorrecto ¿De qué nacionalidad es el tenista Roger Federer? Brasilero Incorrecto ¿Cuál es la moneda de China? Paso Pasamos ¿Cuál es el símbolo químico del cloro? CL Correcto ¿Qué rostro aparece en los billetes de 100 soles? Pasadre Jorge Pasadre Correcto ¿Cuál es tiempo? Tiempo Muy bien chicos Los felicito a los dos de verdad Porque han respondido un montón de respuestas correctas Ahora El colegio Santa Cecilia tuvo 17 respuestas correctas Y el colegio Mater Admirable de San Miguel 22 Y ha ganado el juego Se mantuvo la diferencia de 5 Ahora Cardoso Ven por aquí Rafael Brasil Finalidad de Oscar y Oscar Dos Puntazos Puntazos Yaquito Ahora sí ¿Con qué venimos ahora? El comodín Le pregunto a los capitanes del equipo azul A ver Guti ¿Quieren usar el comodín? ¿Qué dice el colegio Santa Cecilia? Es su primer comodín ¿Por qué no consultas? ¿Qué dicen? Ahí van los capitanes Lo usan Ya saben Para que estos dos puntos Se queden en el Mater Tendrán que cumplir con este reto La cara de Rafael ¿Por qué te ríes? Por la cara de Rafael ¿En qué se va a hacer? Tranquilo Rafael Esta prueba es de precisión Y se llama Buceo en Puaj El capitán No, mentira El capitán no ¿Por qué siempre tienen que embarrar? No, se asustó cuando dijo el capitán Una alumna Del colegio Tendrá un minuto y medio Para sacar con la boca La manzana Que está sumergida En cada una de las seis peceras Con Puaj Deberá sacarlas todas Antes que finalice El tiempo ¿Ya está la alumna afuera? ¿Ya está? ¿Sí? ¿Sí? Entonces Meli Yo me voy para afuera Permiso chicos Me voy corriendo Mientras tanto Yo quiero hacerles acordar A todos en sus casitas Que ustedes pueden votar Por su colegio favorito Tanto sea El colegio Santa Cecilia La Molina O Mater Admirabilis Ya saben Se entregan a la página De Facebook O a la página oficial De Versus Y voten por su colegio favorito Así ellos podrán tener Un punto más a su favor Así que hay que ayudarlos rápido ¡Wow! Yaquito Ahora sí cuéntame ¿Cómo vas? Estoy corriendo Melisa Diosa ¿Sí? Ya está a punto de llegar Ya llegó Ya estoy acá ¡Wow! ¿Qué alumna va a ir? Vamos a escoger entonces ¿Qué te parece? A ver, a ver, a ver A ver Una alumna Una alumna Vamos a escoger amarillo Sí La alumna que estaba acá Lista para jugar Se ha escondido Debajo del camarote Que le han regalado a Vale Busquen bien Busquen bien Piensen Ay Jimmy Guti A ver Valeria Valeria entonces Valeria es la elegida Ven corriendo Valeria Del colegio mater Hola Valeria, vamos Ahí está el envío Viaco Ahí va Valeria Acá estoy Acá estoy esperándola Mirando Las lindas terceras Con Juan Vamos a ver Cumple ella el reto Ellos luchan Por su viaje Promoción soñado Así es Melisa Diosa Así es Y el colegio mater Admirabilis De San Miguel Hoy se la juegan Todo por el todo Ahí llegó Valeria La mandaron Valeria ¿Cómo estás? ¿Lista? Tú tranquila Zambúyete Busca la manzana La muerdes lo más fuerte que puedas Y la pones acá Y pasas a la siguiente Tienes Mira Un minuto y medio ¿Estás lista? Junior La cuenta Tres Tres Dos Dos Uno Versus Tiene un minuto Tres exactamente Aquí está en busca De la primera manzana Parece que la tenía No, 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 no Parecía que sí Pero no Está buscándola Estamos En la primera cubeta A ver, a ver Minuto 15 segundos ya No encuentra La primera manzana Este es un gran reto Vamos, vamos Valeria Minuto 5 Dale Valeria 55 segundos En busca del ansiado Viaje de promoción Valeria Representando al Máster de San Miguel Vamos Valeria Tú puedes 30 segundos Una prueba realmente difícil Hay que apoyar a Valeria Para que pueda salir adelante Y pasar de inmediato A la siguiente pesera Dale Valeria Este cuáquer es muy espeso Pero Ahí está Hay que darle Hay que darle Cuatro Tres Uy, encontró justo La primera manzana Uno Tres Lamentablemente Valeria No cumplió Con el reto Y estos dos puntos Que había ganado Pasan automáticamente Al colegio Santa Cecilia La competencia va La competencia va El Máster Admirable de San Miguel Dos Del colegio Santa Cecilia Nueve Nueve puntos Tranquilos chicos Que falta el boarding En el boarding se decide todo Y ahora sí Estamos listos Meli Para jugar el versus De los mejores Y la primera prueba Es el más resistente Los capitanes tendrán que resistir La mayor cantidad de peso Sin pasar de una línea límite A medida que pase el tiempo El peso aumentará El capitán que más resista Será el ganador Y a quienes tenemos entonces Van Rafael Cardoso Y Guti Carrera Acá están las líneas Juego ganado Dado tirado Juego ganado Dado tirado Señores Entonces Acá van a sumar Muchos puntos Así que chicos Métanle con todo Junior A tu cuenta Tres Dos Dos Uno Versus Versus En busca Del ansiado viaje De promoción Tanto el Mater Como los chicos Del Santa Cecilia de la Molina Representados en cancha Ahí están aguantando El primer peso Todavía Esto yo les aviso Recarga Uy, uy, uy 15 kilos De recarga Aquí hay mucha fuerza Prominal La concentración De los muchachos Es impresionante Yaco, Melissa Han aumentado 15 kilos de carga Adicional al peso De ellos Exactamente Así es Junior El que gane Este verso De los mejores Este juego Tira el dado Y así sucesivamente No hay comodines Recarga Recarga Se acabaron Los comodines Yaco Se acabaron Los comodines En este juego No hay comodines Feliz Es importantísimo Este punto Entonces Porque cada punto Ganado Será un dado Tirado La reciente Recarga Ha sido De 15 kilos Uy, Rafael Cardoso Recarga Recarga 15 kilos más Y Buti Se fue para atrás Pasó la línea Cardoso Gana este primer Versus Y van a el derecho A tirar el dado A ver Tira el dado Cardoso Rafael Vamos a ver ¿Puede ser Será 3? Será 3 2 puntos Para el Mater Admirabilis Seguimos Con el Versus De los mejores Y ahora es el turno Esta va a ser buena El mejor Bailarín Un papá De cada colegio Tendrá que competir En un Versus De baile Y demostrar Quién es El mejor Bailarín Anonymous Elegirá Al ganador Ahí ya está El papá ¿Dónde está El otro papá? A ver Ya se están poniendo Unos